Las dos calabazas de mi línea, una es corta, que esta viene siendo la corta, y esta es la media. Bueno compas, vamos a chequear aquí los animales porque ya estamos en los días más calientes del año y pues estos animales sufren. Si hemos tenido unas bajas, nada grave de las líneas que voy trabajando, pero pues como son bajas. Bueno compas, estaba haciendo un video ayer mismo y pues no se grabó la voz, vamos a intentar otra vez. Entonces ese video que hice, pues nadie lo va a mirar, por eso mismo. Pero vamos a mirar aquí esta nueva jaula que acomodé. Esta viene siendo de cinco pies por cinco pies y echamos dos gallinitas, calabazas. A ver, vamos a mirar aquí un poco más cerca. Ahí están las dos calabazas de mi línea, una es corta, que esta viene siendo la corta, y esta es la media. Esa se me había echado, nada más que no tenía gallo. Y luego pues también, pues ahorita no quería echarle huevos, porque pues sí, sí está muy caliente y pues no van a nacer todos los huevos, todos modos. Entonces la vamos a dejar que descanse. Esta puse un huevo hoy y pues lo que voy a hacer, voy a echar aquí dos gallitos, dos calabazos, hermanos de ellas, así para ir ya sacando el color golden, pero ya de mi propia línea. Ya nomás es seleccionar por los que vayan saliendo un poquito mejor de pintados del pescuezo, de las vaquerías. Pues sí, pues el color del golden, pero lo principal que yo fui a buscar es que te vienen bien amarillos del pescuezo. Y pues por eso mismo metí la sangre de trigo. La mamá de estas es una trigo. Y el papá viene siendo el golden, que viene siendo hijo del calabazo, del calabazo que tenía antes, el que está en la portada. Y pues vamos a tratar de mantener el copete también. Estas no nacieron con copete, pero uno de los gallitos sí salió con copete. No estoy seguro si los dos tienen copete. Vamos a mirar uno de ellos. Aquí tenemos uno de los que vamos a echar allí. Y parece que no tiene copete. Entonces este no salió con copete. Estas pollitas vienen siendo hijas del azteca, calabazo que tengo. Pero ya cruzadas con OEGB. La mamá de ellas es una trigo. De ellas no estoy seguro si agarraron la genética de calabazo. Es difícil saber cuando cruzas calabazo con trigo. Ya si el gallito hubiera sido golden, estas 100% serían calabazas. Las que puse en la jaula, esas sí, pues yo estoy 100% seguro que son calabazas. Porque pues el gallito es golden. Y pues sí, hice esa cruza con trigo. Y todos me salieron 100% calabazos. Los hermanos y pues ya sabiendo, ya viendo de los hermanos que salieron calabazos, ellas son 100% calabazas. Acá sí se parecen las trigo, como estas. La única diferencia que he visto, que en la cola, estas tienen un poquito más un color como calabazo. Esta tiene más la cortita. Y también, pues unas salen más claritas del cuerpo también. Esta no tiene tantas manchas calabazas que como aquella. Pero así está igual en los trigos. Hay unas que están más, más color trigo que otras. Vamos a mirar las mamás de estas, para que vean cómo se miran el color trigo. Y se nos cayó aquí una rama. Uno tiene que tener cuidado cuando tiene muchos árboles. Y parece que quebró aquí parte de esta jaula. Ahí se mira. Pues lo bueno que no se quebró completamente. Pero vamos a tener que ponerle un soporte para que no se vaya a quebrar más en el futuro. Pero sí, vamos a quitar esa rama. La voy a cortar en pedazos. Y no sé, a la jaula uso como para que puedan dormir los pollos ahí en el palo. Pero sí, estas vienen siendo las mamás. De esas gallinitas. Y estas no paran de poner. Tienen ya huevos para todos lados que necesito. Necesito ya juntar. Pero estas, pues yo creo que no van a servir. Pero sí, estas me salieron bien buenas para poner. Vamos a acercarnos un poco más para que vean el color de ellas. Y como ven, estas sí tienen la cola negra. Las hijas, pues ya tienen como un color calabazo en la cola. Este viene siendo el papá. Y pues sí, pues salen bien buenas para poner. Nomás que pues no creo que vayan a sacar ya con esta calor. Voy a quitar aquí los que están regados nomás. Y vamos a dejar los que tienen ahí juntados. A ver si llegan a sacar. De todos modos, pues no. No me importa si no sacan. Nomás deboachar que no esté mucho tiempo ahí en el nido. Porque a veces sí se estresan de mal las gallinitas. Si las deja uno en el nido. Pero sí, pues vamos a seguir con esta línea. El gallito tal vez ya no lo voy a usar. Pero lo voy a dejar aquí de reserva. Porque uno nunca sabe que le puede pasar a las crías que tengo ya. Y pues sí. Y también pues como este sí tiene copete. El papá. Vamos a ver si saco crías que no sacaron copete. Aquí tengo este. De todos modos para reserva. Para ir tratando de sacar más con copete. Seleccionar los que tienen copetes. Y sí, pues así se puede hacer. Pero vamos a mirar el otro calabazo. Lo que vamos a echar con las gallinitas que les dije. Aquí lo tenemos. Vamos a acercar un poco más. Este sí tiene copete. Se le mira muy poco. Pero sí tiene copete. Lo que voy a hacer. Voy a descrestar los dos gallitos. Los dos calabazos. Dejar que sanen. Y luego vamos a echarlos ahí con las gallinitas. De todos modos todavía hay tiempo para hacer eso. Porque pues en este tiempo casi no quiero sacar por lo mismo de la calor. Porque los pollitos pues sí. Sí sufren un poquito. Las gallinitas más cuando se echan. Porque están pues ahí en la calor y no pueden salir. Porque tienen que cuidar pues los huevos. Y pues hasta puede ver baja ahí en el mismo nido. Las gallinitas. Pero sí, este viene siendo uno de los que vamos a trabajar. Los dos son cortos. Entonces ahí está ya la genética de corto. De las gallinitas pues unas cortas y unas medias. Pero pues nomás conteniendo a los gallitos que sean cortos. Ahí tenemos ya esa genética. Así para seguir con eso. Miren cómo va este pelón. Ya sacamos la gallinita que tenía aquí. La dejé suelta. Aquí se mira. Ahí está. Ahí anda suelta la gallinita. Entonces sí pues ya que está emplumando el gallito. Ahorita casi todos van emplumando. Solo los jóvenes como este no van a emplumar. Porque pues apenas emplumaron su pluma de gallo. Pero este sí ya tiene más del año. Ahí va emplumando. A ver qué tal se pone ya cuando acabe. A este vamos a echarle una jaula más grande ya en el futuro. Nomás que necesito conseguir más. Y sí me gustaron las jaulas esas. Como donde eché las calabazas me gustó el tamaño de esas. Tengo otra. Este fin de semana voy a tratar de acomodarlas. Así para ir haciendo pues más jaulas. Poniéndolas en línea. Y pues para que se mire un poquito aquí en orden. El creadero. Oye, esto es ya tiempo que no los grabamos. Estos vienen siendo los que había sacado esta gallinita. Vendí varios de los que nos salieron en color Fawn. Y dejé los puros Fawn. Aunque sean medios. Pero este sí es corto. Este que está aquí. Este es un Fawn Ray Sport. Eso es lo que yo buscaba. De los que salgan de este tono. Que es cuando tienen dos copias de Fawn. Este es el Fawn regular. Y ya este ya es el Fawn Ray Sport. Ya con él. Vamos a decir. Si le echo una gallinita colorada. Sale en 100% como este color. Pero si le echo una de este color. Sale en mitad y mitad. Mitad de este color. Y mitad de este color. Que este es el Fawn Ray. Y es el Fawn Ray Sport. Hay para los que apenas van empezando. Y para que más o menos sepan de las genéticas. Como trabajan. El Fawn Ray Sport. Como les digo. Tiene dos copias. Y la razón que. Cuando le echan una colorada. Salen de este color. Es porque les dan una copia a las crías. Pero sí. Hay varias cosas que uno tiene que aprender. Aquí de las genéticas. Esta gallinita. Esta viene siendo OEGV. Esa me la golpearon cuando. La había conseguido. La saqué. Y la saqué de donde la tenía. Y la echamos aparte. Más que pues ya no. Le crecieron plumas. Donde. De donde la habían golpeado. Y aquí tenemos ya varios. Varias crías. Aquí ya juntamos este. Que viene siendo de los Phoenix. De los mini Phoenix. Que vienen del JP puro fierro. Y le echamos esta gallinita. Que esta viene siendo. Gallineta. Nomás. Que pues. Más bien la chequen nomás. Para que. Que no esté solo aquí el gallito. Pero. En el futuro. Si vamos a hacerle. Todos vamos a una jaula más grande. Estaba pensando. Que a la mejor. Si saldría bien esta cruza. Ya que pues. Allá tiene la cresta pava. Es corta. Y pues el gallito. Pues tiene mucha pluma. Todavía van plumando. Así para. Pues para hacer una línea. Pues ya ven que. A todas mis líneas. Voy a meter cresta pava. Y genética de Phoenix. Así para tener más pluma. Y más. Pues la cresta también. Así por si algo le pasa. A mis otras líneas. Ahí tengo esa en reserva. Y acá tenemos la. La gallina hija del Peruvian. Que salió pelona. Ya parece que ya mero. Va a empezar a poner. Pero aquí la vamos a dejar. Para que. Cresca. Uy. Están mirando que tiene viruela. Vamos a tener que quitarle la viruela. Y echarle. Algo que se llama. Clean Face. El otro día. Puse un Tic Tac. Y ahí sale esa crema. A ver si no se me sale. Que la gallina. Un poco bruta. Pero si. Ahí se le mira en la oreja. No. No se mira grave. Pero pues todos. Es algo que quiero. Si quiero cuidar. Pero. Este. Siendo fuertes. No les afecta tanto la viruela. Acá tenemos uno. Hijo del Mini Phoenix. Y una nieta del Mini Phoenix. Estaba pensando en vender este. Pero no. Ya. Me está gustando. Como se va poniendo. Mejor lo vamos a dejar. Para las crías. Le voy a conseguir una gallinita. Phoenix Bentham. Así. Para meterle un poquito más sangre de Phoenix. Mantener el copete. Aunque este es medio. Este es. Sí pues medio. Tengo un hermano de él. Que es corto. Que lo había echado con la. La gallinita que conseguí. Con el JP puro fierro. Ahorita. Ahorita les enseño en un ratito. Como. Como está el hermano de este. Y también la gallinita. Pues por ahí la tengo suelta. Este. Estos. Aquí son los copetes de hueso. Y a tiempo que no grabamos estos también. Estas. Salieron pollitas. Y. Nomás son copetes de pluma. Pero. Pues todos modos. Estas no sirven. Aunque pues yo. Lo que yo buscaba. Eran los copetes de hueso. Y es lo que se. Pues se me perdió. Y tuvo que ser los copetes de hueso. Creo que vino la víbora. Y se los llevó. Lo bueno. Pues que no se llevó todo. Nomás. Pues sí. Fue malo. Que se llevó los copetes de hueso. Pero. Todos modos. Lo bueno que sí. Tenemos aquí la. La línea todavía. De los fonts. Esa otra. Salió gira. Pero. No muy bien pintada. Pero ahorita. Lo que estamos buscando. Es lo fun. Como ven. Esta sí salió fun. Está cortita. Pues las dos son cortas. Tienen copete. Entonces sí. Pues sí nos funciona. Para trabajarlas. Y pues vamos a dejarlas. Que crezcan más. Ahí luego vamos a juntarlas. Con un gallito. De los copetes de hueso. Porque sí tengo varios fun. Fun silver. Copete de hueso. Nomás de ir trabajando. Que no estén tan. Tan pintados del pecho. Como ven. Estas sí se miran pintados del pecho. Y es algo que no quiero. En mis líneas. Pues. En casi en todas mis líneas. No me gusta que estén así pintados. Solo a que vengan de Spengood. Como este. Aunque este. Se va haciendo más retinto. Y sigue bravo. Este se está haciendo más retinto. Antes era más pinto. Cuando estaba joven. La cola. Pues. Ya se la va haciendo más chica. Todavía sigue con sus 16 plumas. Este viene siendo uno de los que usé. Pues para. Para seguir mi línea de. De los retintos. De los fawn reds. Estaba viendo que la gallinita. Como que. Está dehydrated. Se mira un poquito. Blanco. Y eso. De atrás. De la culaca. O como se llama. Pero. Se mira bien la gallinita. Como les digo. Pues si ya no. Han sufrido aquí. Muchos los animales. Con la calor. Y pues. Pues lo bueno. Que no está. No está emplumando la gallinita. Si estuviera emplumando. Si estuviera más estresada. Como ven. Esta. Esta se está emplumando. Pero ahí la tenemos suelta. Para que no. Para que esté. No esté estresada aquí. En las aulas. Y aquí está. Un hijo del mini phoenix. De los. Golden duck wings. Con una gallinita. Fawn red. Que le está pava. La gallinita. Pues todavía no empieza a poner. Pero. Yo creo que no. No va a tardar. Todos modos. Y el gallito. Pues no estaba seguro. Si lo iba a trabajar. Pero ahí lo tenemos. A ver que tal se pone. Ya cuando. Acabe de emplumar. Pero. Eso si. Salió corto. Y pues la cola. Pues todo es de pollo. A ver. A ver si agarra la. La cola de gallo. Y sale más grande. Que. Que como la tiene ahorita. A ver si se llega. A ver si se pone como el papá. Y así se va mirando. Ya la línea de las jaulas. Vamos a mirar aquí. El hermano del. Del copetón. Que les dije. Este si salió corto. Aquí echamos la. Pues aquí estaba la. La gallina. Con. Estos tres pollitos. Nomás que creo que el gallito. La. La estaba. Siguiendo. La asustó más bien. Y se salió. Por ahí anda suelta. Oh no. Ya se me había sueltado una vez. Pero la metí para atrás. Lo que pasó con esa gallinita. Aquí estaba tirada. Creo que quería poner un huevo. Y ese mismo día. Pues estaba bien caliente. Entonces lo que hice. La saqué. La eché en un tambo. De agua. Así para. Pues para enfriarla un poco. La puse en una jaula. Y ya como en unos. Veinte. Treinta minutos. Ya la miré ahí parada. Andaba bien. Y pues la dejé suelta. Así para que. Pues para que. Se ponga mejor. Agarre ahí. Gusano. Se engorde un poco más. Y ya cuando esté lista la gallinita. Vamos a echarla aquí para atrás. Así para. Siguir la línea de. De los copetones. Mini Phoenix. Este ya es tres cuartos. Mini Phoenix. Como ven. Pues si tiene. Tiene el copete. Lo único que no me gusta. Es la cresta. Como la tiene. Está un poquito muy gruesa. Pero eso es algo fácil. De trabajar. Ya con sangre de Phoenix. Metiéndole ya más sangre de Phoenix. Se va acomodando eso. Es una cosa que me gusta a mí. De los mini Phoenix. Que la cresta. La tienen bien finita. Y pues es fácil de trabajar. Cuando uno va metiendo esa genética. Otra cosa. Los mini Phoenix. Lo que he notado. Tienen. Creo que siete. Puntos en la cresta. Siete puntos. Es la cantidad perfecta. Para un. Un semental. Lo que he oído. Esos son los que son más fértil. Y si. Es lo que he notado. Porque pues el papá de estos. De este mini Phoenix. Me ha salido bien bueno. Pues ya ven que casi todas las líneas. Ya. Tienen sangre de Phoenix. Y aquí viene esta. Aquí está el papá de al lado. Vamos a mirarlo. Ahí está el mini Phoenix. Como ven. Tiene mucha pluma. Este gallito me ha salido bien bueno. Para sacar crías. Y pues si. Este tenía la cresta. Como un mini Phoenix. O sea. Un Phoenix Benson. Y. Pues a todas las gallinitas. Que le echaba. Me las echaba. O sea. Se echaban de volada. Y sacaban pollitos. Pues como esta también. Pues aquí lo eché nomás. Para que. Tenga un poquito más espacio. Más sol también. Y pues aquí estaba esta gallinita. Y la empezó a poner. Y si sacó de este gallito. Sacó dos pollitos nomás. Pero eso fue por la calor. Que pues a veces se adelantan los huevos. Y se enfrían. Y ahí se mueve el pollito. Se mueve el pollito en el huevo. Pero. Este sí. Pues salió bueno el gallito. Ahorita tiene nomás un pollito. La gallinita. El otro se lo quité. Y lo eché en una creadora. Así para. Este. Que cuide unos pollitos. Que habían salido apenas. Ese pollito le enseñó. Cómo comer. Onde tomar agua. Y todo eso. Y. Pues ahí lo voy a dejar. Todos los no. No se estresa. También estaba más chiquito. Que este otro. Nació como dos o tres días después. Y pues ahí lo vamos a dejar. Ya luego que. Enflumen más. Vamos a sacarlo ahí de la. De la creadora. Y vamos a echarle una jaula más grande. Pero sí. Ahí van quedando las jaulas. A ver qué tal se mira. Ya cuando ponga más jaulas. Aquí vamos a poner otra igual. Vamos a mirar la otra que. Que es igual que esta. Antes de ponerle la lona. Y ya a tiempo que quiero. Quemar estas ramas. Nomás que. Como está bien seco. Este. No podemos quemar ahorita ramas. Ahí tengo el tambor listo. Pero sí. Ahorita no se puede. Ahí se miran los copetones. Pero acá está la. La jaula. Que vamos a acomodar. Vamos a. Ya ordené la lona. A ver si este fin de semana. Tengo chance de. De cubrirla. O de perdido de empezar. Y la agarré un poquito más. A la medida. Porque esa otra. Que compré. Esa. Esa lona. Era de 16 por 16. Ahora ordené una de 12. Por 16. Porque. Así alrededor. Tienen que ser. De perdido 15 pies. Entonces ahí. Pues por eso agarré de 16. Y para el otro lado. Tienen que ser de perdido 10. Pero. Pues no más había de 12. Y ya pues no. Ahí nomás le corto. Lo extra. Miren aquí. Ya echamos este copete de hueso. Aquí con la hija del mini phoenix. Esta ya tiene tres cuartos. De mini phoenix. Es cresta pava. Y pues ya empezó a poner. Aquí se miraba un huevo el otro día. En la esquina. Así para. Pues para empezar una. Una línea de copete de hueso. Con más sangre de phoenix. El gallito tiene un cuarto de mini phoenix. Y pues tiene su copete de hueso. A buen color. Aunque yo los quiero ser más plateados. El hermano de él. Si salió más plateado. Que viene siendo el papá de varios. De mis copetes de hueso ya. De los pollitos. Vamos a mirar el hermano. Lo tenemos acá de este lado. Y lo tenemos con una gallinita. Fawn. Fawn silver. Cresta pava. Y la razón que. Quiero meterle esa cresta. Cresta pava. Es porque está más chiquita. Así para que no tengan la cresta así de ladeada. Como este gallito. Pero este. Pues ya está casi como lo quiero. El pecho. Pues si lo miro más. Más negro. Antes tenía un poquito pintado. Pero entre. Entre. Pues va. Va creciendo más de edad. Se va haciendo como un poquito más. Más negro del pecho. Hay veces que uno se hacen más blancos del pecho. Pero este no. En este caso no. El gallito está cortito. Buen color. La gallinita también cortita. Buen color. Ahora nada más. De que empiece a poner. Aunque. Pues como les digo. Pues ahorita no quiero sacar. Pero pues si llega. Si llega a poner. Si la voy a dejar que se eche. Tomo ya para cuando. Saque pollitos. Pues yo creo que ya. Ya va a estar menos caliente. Que ahorita. Ahorita si estamos en los meros días. Que está bien caliente. En estos días. Pues. Como les había dicho. Ha subido como a 108. Este. Ahí. Si quieren. Pongan en los comentarios. A ver que calores tienen ustedes. Sé que hay en otros estados. Que se pone más caliente. Que acá. Como en Arizona. Es uno de los que sí sé. Que se pone bien caliente. Creo que hasta más de. 120 o algo así. Hasta 120. Hasta 120. Mira. Aquí están estos brutos. Vamos a mirarlos. Aquí es donde tenía la gallinita. Peloncita. La Fawn Raceport. Y pues la quité. Porque. Pues. Ya. Como que ya no quería los pollitos. Y. También. Pues porque no los vaya a picar de nuevo. Porque si les había comido las plumas. Por eso se miran así. No tan completos todavía. Pero si ya van emplumando. Como esta se le mira un poquito en el. Es que es eso que la va creciendo. Aunque es pelona. Pero si. Ahí se miran unas plumas en sangre. El gallito ese. Si me gustó el color que sacó. Es un Fawn Red. Nomás que. Parece como un colorado. Porque agarró más al lado. A lo oscuro. Que a lo clarito. En los Fawns. Es algo que no. Uno no puede trabajar lo Fawn. Que esté más claro. O más oscuro. Eso. Pues ahí nomás dependiendo. Este. Las genéticas como les fue. O sea. Uno. Si quiere sacarlos claritos siempre. No se va a poder. Si uno quiere sacar los oscuros siempre. No se va a poder. Nunca van a salir. Al tono que uno los quiere. Pero. Para mí. Nomás con que tengan esa genética. Que se les vea. Eso es lo que yo busco. Y ya de ahí. Pues voy a tratar de sacarlos. En Fawn Red Sport. Aunque ya los he sacado. Pero. Quiero sacarlos en. En Fawn Spangled Sport. Ahora. El papá de estos. Viene siendo un Fawn Spangled. Entonces. Tal vez. En el futuro. Estos empiecen a. A pintarse. Pero pues. Por lo que veo. Se van a quedar así. Entonces vamos. Ahí tengo con que trabajar. Como a este. Le puedo echar unas gallinitas. De las pengos que tengo. Así para. Pues para meterle un poquito más de esa sangre. Y también pues. Lo que yo busqué de ese gallito. Que son cortos. Es corto. Así para empezar la. Esa línea. En corto. Porque ahorita. Por el momento. Pues los tengo medios. Son puro OEGV. Y aquí tenemos estas gallinitas. Que estas bien son las mamás. De casi todos los copetones. Fawns que tengo. Y ahí están los últimos. Que sacaron. Pero parece que esos no salieron copetones. Se me hizo raro. O tal vez. Van a ser nomás copete de pluma. Y muy. Pero muy poco. De todos modos. Ahí los vamos a dejar. Parece que esa es la pareja. También. Un pollito y una pollita. Y pues estos. Pues ya. Lo bueno que si sacaron. Porque. Estaban pone y pone. No paraban. Hasta el último. Pues si. Los dejé que se echen. Así para que descansen un poco. Pero si saqué varias crías de estos. Vamos a mirar uno de los. Que ya tengo bien seleccionados. Aquí están unos de los. Que están más copetoncitos. Más grandes de edad. Miren. Los copetes de hueso. Y son bien mansitos. Este. Este a veces. Se me rima como para pelear. Y es algo que yo busco. Que sean mansitos. Que no sean tan brutos. A veces si se asustan. Pero. Ya cuando. Cuando me ven aquí. Ya como que se calman un poco. Pero si este. Son un poquito mansitos. Miren. A ver si se pone. Ahí está. Y se deja agarrar. Y casi no los agarro. Más porque ya tienen ahí la genética. Yo creo de lo bravo. Porque yo siempre. Selecciono lo bravo. Y en esta si salió como la quiero. Una Fawn Silver. Copete de hueso. Ya como esa la puedo echar con este gallito. Y ahí. De ahí más chanza. Que sigan con copete de hueso. Saldría la mitad como ella. Así Fawn Silver. Y la mitad como él. El Silver Duckwing. O como esta. Esta que está aquí. Si se la he hecho como aquel. O a lo mejor ellos dos. Ese Fawn. Este si salió Fawn. Más que ese es medio. Lo he hecho con esa. Con estas dos. Más bien. Porque son dos Fawn Silvers. Y de ahí ya puedo empezar esa línea. De copete de hueso. Fawn Silver. Más chanza que me salgan más Fawn Silvers. También. Para que me salgan Fawn Silvers Sports. Que es algo que quiero. Trabajar en el futuro. Pero. Por el momento. Si quiero mantener. El Fawn Silver. El regular. Para ir limpiando el pecho. Porque. O en este si se mira un poquito. Manchado el pecho. Este también. Este giro. Pero puede ser que puedan cambiar. Ya cuando. Agarren su pluma de gallo. Hay veces que cuando están pollitos. Pues si. Se miran manchados. No es el color que van a tener. Cuando estén grandes. Pero si. Ahí va. Vamos. Vamos bien. Por lo que está mirando. El copete de hueso. Fue lo más difícil. De mantener. El color. Pues aquí ya lo tengo. Con que trabajar. Vamos a mirar aquí. El Phoenix. Blanco. Ya tiempo que no los grabamos. Estos dos. Hijos del Phoenix. Estos son tres cuartos. Mini Phoenix. A este ya le dio viruela. Ya se le va secando. Le eché. De la pomada. Esa del Clean Face. Marca UVO. Parece que la gallinita. Como que le quiere dar. Pero. Pues si. Ya es el tiempo. Que les da. Lo que he visto. Que no les ha dado. Tan fuerte. Como el año pasado. El año pasado. Si. Estuvo un poquito más difícil. Pero. Si estoy mirando. Que mis líneas. Van más fuertes. Ya. Cada año. Y a los que ya le han dado. Como a los que le dieron. Al año pasado que tengo. Esos ya no les vuelve. Vuelve a dar. Esa. La viruela. Nomás les da una vez. Y entre más pronto. Mejor. Por eso. Pues esa. Esa vacuna. Si la haría yo. La vacuna. En la viruela. Lo iba a ser. Pero. Creo que no. Pues. Como. Como. Estoy mirando. Que no está tan grave. Pues no. Ya si llego a ver uno. Que si le da. Da grave. Entonces le voy a dar. Al resto de. De los que si necesitan. Bueno compas. Pues yo creo que ya. Con esto vamos a acabar el video. O. Y otra cosa. Vamos a hacer un video. Para el compa. Domingo. Barbosa. Ya hablé con él. Y el domingo. Voy a ir a ver su criadero. Así. Para que. Esperen ese video. Y no estoy seguro. Yo creo. Para el martes. Lo subo. Ahí. Para que lo vean. Bueno compas. Pues. Ahí estamos. Hasta la próxima.